Y bueno, el día de hoy también, amigos, amigas, fíjense bien, quieren detener a través de argucias legaloides, vean ustedes, las suspensiones, a través de suspensiones, quieren tumbar la elección de jueces, de magistrados, de ministros. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, es sencillo, lo que pasa es que Norma Piña ya se veía con los 17 mil millones de pesos, que al momento suma el fideicomiso que tenía la Corte. Este dinero, la presidenta le dijo a Tadei, administralo para el proceso electoral. De ahí viene el interés de tumbar la jornada electoral. La gobernadora de Guanajuato, panista, mandó una impugnación. Partido Acción Nacional mandó otra impugnación. Actores políticos como Marco Cortés impugnaron. Y ahora, todas estas impugnaciones tienen que resolverse para llevar a cabo la jornada electoral. La derecha está en estos momentos con una victoria pírrica, en la que dicen, oh, como dijo Tadei, que va a esperar a que se resuelvan estas impugnaciones, pues ahora nosotros vamos a aprovechar, porque ya se canceló la reforma. No es cierto. No se canceló nada, mis amigos, amigas. Vean ustedes las mentiras que avienta la derecha. Aquí tenemos a Guadalupe Tadei. Les pido el favor que compartan el video, que le den manita arriba. Si son nuevos, suscríbanse al canal. Guadalupe Tadei engloba este caso y dice lo siguiente. Pues claro que coloca en una situación de extremas acciones que tendría que tomar el Instituto. Si esto se suspende de manera definitiva, habrá de acatarse, pero en este momento estamos esperando que las resoluciones lleguen y surtan los efectos correspondientes. Sí, ¿cuál es la complicación? La complicación es justamente la complicación operativa. La toma de decisiones, la toma de acuerdos, la elaboración de reglamentación, que también tiene que ser propia, por ejemplo, en materia de fiscalización, y eso lleva tiempo. Definiciones muy técnicas que se tienen que tomar y que estamos en este momento, incluso hemos sido tan correctos en el actuar con estas órdenes de juzgados, que la Comisión Temporal de Seguimiento a este proceso no ha sido instalada, porque sería un acto oficialmente celebrado por el Instituto. Tampoco instalamos la Comisión, la mesa de coordinación con el Senado de la República y con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, que teníamos el compromiso de hacerlo. Ustedes están enterados de eso, porque hay intercambio de comunicación y de información, pues, prudente en estos momentos que debemos de tener con ambas instancias, el Consejo de la Judicatura y el Senado de la República, y eso también está en espera. Yo espero que muy pronto tengamos definiciones. Bueno, ahí está. Está hablando de definiciones. Aquí lo interesante, mis hermanitos, es muy importante ver las reacciones naturales. La presidenta Claudia Sheinbaum, o sea, no es nueva en estos menesteres. O sea, ¿piensan que la presidenta nació ayer? ¿Qué pueden hacer de las suyas? No, no, señores. Están hablando de una mujer que está llevando a cabo el rumbo de este país. Una mujer muy inteligente. Hoy celebra la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto, al igual que el Instituto Nacional Electoral, finalmente el voto a la mujer. Y vean ustedes lo que manda. O sea, se cumplen 71 años del derecho al voto para las mujeres. Esto fue una reacción inmediata, porque ya se enteró la presidenta de lo que quiere hacer Norma Piña, que quiere entumbar este proceso electoral. Les van a faltar manos, ¿eh? Les van a faltar manos, porque la presidenta tiene bien claro la ruta trazada. La presidenta sabe y sabía que esta situación se iba a generar. Entonces, es importante que usted vea, amigo o amiga, mis hermanitos, que la presidenta tuvo una reacción inmediata a esta situación, a esta diatriba que se presenta. Jorge Montaño, presidente de la Comisión del INE, que organiza la elección de ministros y magistrados y jueces, dijo que han recibido 80 amparos para frenar la elección, por lo tanto, decidieron acatar las sentencias. Pero no es la jurisdicción de Norma Piña, no es su competencia el hecho de frenar una jornada electoral. Por eso, la presidenta envió estas dos iniciativas, estas dos leyes secundarias. La primera es porque en la Constitución no quedaba claro la elección de jueces y ministros. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución solo contemplaba elecciones federales, estatales, del Congreso, pero no de jueces y ministros. Por eso se envían estas dos iniciativas, dos leyes secundarias, que fueron aprobadas por el Grupo Parlamentario de Morena. Entonces, sumándole la otra iniciativa, que es la ley de impugnaciones, la ley de procesos de impugnación. ¿Para qué? Para que este tipo de situaciones, estos 80 amparos, personas que digan, no estoy de acuerdo con que se lleve la elección. Bueno, si tú no estás de acuerdo, no importa, porque ya hay un marco legal que respalda al proceso electoral, a la jornada electoral de estas mañas que se están haciendo. No se equivoquen, en ningún momento se va a parar la reforma electoral. No se va a parar el proceso electoral. Escuchemos. Bueno, nosotros somos respetuosos en lo que tenemos y nos competen nosotros aquí en casa. Ya, amigos, el conocimiento del Senado de la República, ya manejan un número, incluso de espacios. Ya hay una convocatoria y nosotros estamos atendiendo lo que nos compete, siendo muy respetuosos, porque también si no, también somos respetuosos de sanciones. O sea, así como se nos ordenó realizar una elección, porque la reforma, insisto, no la hicimos nosotros. Nosotros no hicimos una reforma. Nosotros vamos a acatar ese mandato para hacer lo que sabemos hacer y lo hacemos bien, que son elecciones, nada más. Entonces vamos a hacer un proceso electivo. Lo que son las leyes secundarias, lo que es la convocatoria, eso lo está haciendo un poder. En este caso, el poder legislativo en el Senado de la República. Y nosotros haremos lo propio, pero somos muy respetuosos también todos los recursos. Porque si no, así como nos ordenaron hacer un proceso electivo, también se nos ordena que seamos respetuosos en cuanto a pronunciarlos o llevar a cabo actos encaminados a ellos. Pero ni siquiera lo de los costos podrían... Habla de multas, incluso en Nostrofalo se habla de multas, sanciones económicas. Pero ni siquiera la definición de costos en la planeación podrían ir avanzando y no hacer luego un presupuesto al vapor, porque entiendo que la fecha va a estar en noviembre para entregar el presupuesto. Efectivamente. En la misma reforma ya se habla del presupuesto adicional que se entregará al Instituto Nacional Electoral, con independencia del que estamos pidiendo como para el gasto ordinario que tenemos nosotros para el próximo año. Consejero, ¿cuántos amparos van que han llegado al INE? Mira, teníamos un número, voy a darte el número que teníamos, exacto, puede que sean más, pero bueno, ya hay ochenta. Ah, caray. Bueno, esta es la respuesta que da este Jorge Montaño, y hay que decirlo, la presidenta dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, amigos, amigas, no pueden frenar este proceso electoral. Aunque ya hubo una respuesta de la presidenta al respecto, parece no quedarles claro porque simplemente no les conviene. Bien, esto ya amerita acciones más concretas. Si bien esto ya queda estipulado en la ley, falta hacerlo efectivo. Aquí es donde entran nuestros legisladores, en el entendido de la división de poderes. El pronunciamiento fue enérgico de la presidenta Claudia Sheinbaum, y vean ustedes lo que dijo, escuchemos. Pues no tendrían por qué. Es una decisión del pueblo de México que se mostró en el resultado de la elección, y que a su vez es una reforma constitucional, que con los propios artículos de la Constitución está ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, y es la nueva Constitución. Entonces, las y los consejeros, pues deben seguir lo que establece la Constitución. No hay ningún amparo, ya lo dijo el propio Diego Valadez, que pueda evitar que se lleve a buen término la elección. Pues no tendrían por qué. Bueno, esta fue una respuesta enérgica, contundente, porque dice la presidenta, el pueblo eligió, no puede ser que ocho ministros ratas tengan un poder superior al del pueblo. Treinta y seis millones contra ocho. Hagan su aritmética, está en corto. ¿Quién gana? El pueblo de México. El pueblo que dice, ya basta. No, el día de mañana la respuesta de la presidenta va a ser contundente. Entonces, vamos a ver en qué termina todo esto. Lo cierto es que nuestra presidenta ya les llamó la atención, les dice pónganse las pilas porque van a tratar de frenar todo esto. Y vean ustedes cómo celebra la derecha conservadora. Estaba viendo algunas celebraciones. Yo no sé qué celebran estos sinvergüenzas, amigos, amigas. Si es claro que la ley no permite que se impida el proceso electoral. Vean ustedes, aquí tenemos a Ernesto Guerra, que es un valla, es un prianista consumado. ¿No? Vean ustedes, dice, no es ambigüedad, pero no está suspendido el proceso. Pero esperamos a que el tribunal electoral resuelva el juicio electoral. Pues, quien se encarga de recibir todos los juicios y desechar los amparos es el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. No es que sea ambivalente la respuesta. Es que ellos no entienden lo que no entienden. Tadey, si bien asume una respuesta diplomática, estos sinvergüenzas lo interpretan como que ya se canceló y se hacen chaquetas mentales. Se hacen chaquetas mentales. Vean ustedes, somos respetuosos de lo que dice la presidenta, pero esperaremos las resoluciones del tribunal electoral. Amor con amor se paga. Le preguntan. Bueno, es lo mismo que contestó. O sea, dice, están celebrando la respuesta de Tadey que porque fue ambivalente, ajá, sí, síganle, síganle, sí, a Chuchita la bolsearon. Ya cancelaron el proceso electoral. Celebran como si fuera la gran cosa. Celebran como si ya hubiera perdido Morena. No, ustedes no han entendido la realidad de este país. Dice la presidenta, y vuelvo con este tuit, que fue la respuesta inmediata. Se cumplen 71 años del derecho al voto a las mujeres y el derecho del pueblo a elegir a sus representantes del Poder Judicial. Eso no lo dice la derecha conservadora. Y nunca lo van a decir porque no les conviene. No les conviene decir, la verdad es que ya perdimos todo el power. Se debe acatar la Constitución. Estas nuevas leyes que están entrando son muy claras. Aunque ellos pongan mil amparos, no se puede frenar el proceso electoral. ¿O qué? ¿Todavía lo dudan? Bueno, amigos, amigas. Esto es lo que está pasando el día de hoy. Agradezco que compartan el video, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal. Suscríbanse, compartan, denle like. Nos vemos. Hasta la próxima.